Vamos a tomar contacto a esta hora con el senador Alfonso de Urresti, quien se encuentra en la línea telefónica. Senador, muy buen día. Agradecerle por este contacto en esta mañana. Días difíciles, días complicados por acá en el sur con algo de agüita después de varios días. ¿Cómo está? Muy buen día. Buenos días. Un gusto saludarlo también y a todos los auditores ahí de la radio, de la extensa cobertura que tiene la radio. Desde Río Bueno, Futrono, obviamente Paiaco y tantos lugares. Un gusto saludarlo. Y también qué bueno que esté cayendo lluvia en el sur porque la necesitábamos y principalmente para la agricultura es importante poder tener esta bendición que es la lluvia. Y también para los comités de agua potable rural que varios me señalaban que están con sus napas y sus pozos bien bajos. Así que bien también que esté cayendo lluvia. Claro. Siempre hace bien el agüita. Es una bendición, como usted lo decía, sin duda alguna. Senador, hablando de comité de agua potable rural, APR, hablemos del APR de Manao Bajo. Usted realizó, bueno, este comité realizó una adoración muy importante de harina y huevos para Paiñaco. Hay una importante campaña que se está realizando en nuestra comuna de parte de la municipalidad, con hay diferentes instituciones también que han estado haciendo parte de alguna u otra manera de esta campaña muy importante para los días que se aproximan y que pueden ser muy, pero muy complejos, muy difíciles. Yo felicito las iniciativas solidarias de ahí que el municipio estaba copiando papas, que había una importante donación de empresarios, de agricultores. Bien lo que hizo la Colum, también ahí, si bien no es directamente de Paiñaco, pero también es una empresa de nuestra región, de congelar los precios. Que bueno, también estos APR, jovencinos, mire, todos, todos tienen que hacer una contribución. En el caso personal, nosotros como senadores del Partido Socialista, y particularmente en lo que corresponde a mí, nosotros vamos a donar un porcentaje, un 25% de nuestras remuneraciones, también a organizaciones sociales, de manera tal de beneficencia, porque uno tiene que estar en un momento de solidaridad. Quienes estamos un poco mejor porque tenemos un sueldo, tenemos una producción de gallinas o de madera o de papa, es el momento de solidaridad porque se vienen tiempos difíciles, complicados, y en definitiva lo que tenemos que hacer, además de la protección de salud, que es lo que están haciendo los hospitales, lo que están haciendo los equipos médicos, lo que están haciendo los infectólogos, también tenemos que hacer una protección grande, grande al empleo, al trabajo, a la gente que tenía un furgón escolar, que tenía una pequeña producción agrícola, que tenía un comercio y que no está vendiendo ningún peso, no está vendiendo nada, y tiene que pagar arriendo, tiene que pagar a dependientes, tiene que pagar a trabajadores. Entonces, todos los esfuerzos son válidos, y felicitar ahí que se esté haciendo esta solidaridad, y de un APR aún más, estuve en la inauguración de ese APR, he estado en distintas actividades, así que felicidades a cada uno de los hombres o mujeres solidarias que están haciendo esfuerzos para ayudar a sus vecinos. Bueno, considerando todo esto y toda la contingencia nacional, senador, me gustaría preguntarle, y considerando que hoy gran parte de los trabajos que se están realizando en los sectores públicos, las oficinas, etc., se está todo realizando a través de vía online, ¿siguen las gestiones en las APR y cómo se está trabajando desde esos puntos, por ejemplo, para seguir gestionando diferentes informes, diferentes recursos, quizás? Mire, hay que seguir trabajando en todos los frentes, yo lo digo con todas sus letras, una cosa es tener la cuarentena, tener el teletrabajo, pero esto no son vacaciones, los funcionarios públicos tenemos que seguir trabajando, y cada uno por teléfono, o por internet, o por lo que sea, tiene que trabajar y hacer las gestiones necesarias para que siga funcionando, se sigan sacando adelante, en el caso, por ejemplo, de los APR, está la certificación del agua, los exámenes que se hacen de la calidad de agua, los proyectos que se llevan en construcción tienen que realizarse, hablábamos ahí ayer con los lagos, la localidad de Tomín, de San Pedro, se está construyendo, se están haciendo el trabajo, y aquellos APR en que está el estudio de geológico, está el diseño, o está el sondaje, también tienen que llevarse a cabo ahí, un saludo a los vecinos ahí de Lago Verde, los vecinos de Purrihuín, donde también se está haciendo un trabajo importante, La Paloma, de Maywe, Ruta 5, bueno, tantos lugares donde se llevan adelante, entonces, se tiene que hacer con las prevenciones, con el cuidado correspondiente, tiene que seguir tramitándose, porque aquí tenemos que tener la cuarentena, tenemos que tener la precaución, la protección, pero esto no significa que estas obras no se van a realizar, entonces, también, a mantenerse activos, me ha llegado harto informe de juntas de vecinos, de distintos APR, de seguir adelante, seguir adelante a media máquina, o con las administraciones que ocurren, pero no podemos parar esto, porque además hay que pagar operarios, hay que pagar funcionarios, y tenemos que seguir trabajando, hay una buena noticia, la gente de Lago Ranco, el municipio de Lago Ranco, ayudó a algunos APR principalmente para pagar sus cuentas, algunos APR donde hay gente de edad, gente que no tiene mayores ingresos, se hizo una transferencia por parte del municipio, que fue bastante buena, en Lago Ranco, así que felicitar esa iniciativa, y que también se pudiera replicar, tal vez, en otras comunas. Así es, bueno, y saludar también, por supuesto, al Comité de Agua Potable Rural Manao Bajo, como decíamos recién, que realizó una importante donación, hay una donación de 50 quintales de harina, de 20 kilos, y 4.450 unidades de huevos, y gracias al trabajo solidario del Comité de Agua Potable Rural de Manao Bajo, así que aprovechamos entre paréntesis, senador, junto a su persona, y usted está siempre trabajando con ello, de saludarle y agradecer esa importante donación para la comuna. Número dos, importante tema también, asfalto básico, camino, puente, fierro, un tema muy importante, que sabemos que usted también ha estado presente en aquello. De todas maneras, yo creo que Demaiwe Puente Fierro es una localidad que ha trabajado mucho, estamos justamente con el agua potable ahí, ellos se integraron a Demaiwe Pasarela con Ruta 5, un proyecto grandote, y lo del asfalto también era un anhelo, un logro que ellos estaban pidiendo, hoy día es una zona que se ha poblado, es como el barrio norte, es la cabecera norte de la comuna, un camino muy transitado, que también tiene que ser una alternativa, el día de mañana también desde la Ruta 5, para poder acceder por esa parte a la comuna, así que me alegro que se esté avanzando en ese asfalto, fue un compromiso que hicimos ahí con los vecinos, además estuvimos con la gente de Vialidad, hace ya por lo menos dos o tres años, así que contento. Mire, las localidades que se organizan, las localidades que tienen sus juntas de vecinos, que tienen sus comités de adelanto, que tienen a los vecinos motivados, pucha, que les va bien, creo que Demaiwe Pentefierro es una localidad que lo está haciendo bien, porque saca adelante sus proyectos, empuja sus sedes, empuja su asfalto, su agua potable, entonces eso hace mejor la calidad de vida, recuerdo haber estado con ellos también en un proyecto de reciclaje, que tenían ahí de producto, entonces yo creo que hay que destacar cuando las localidades, así como Reumén o Pichirropulli, han desarrollado capacidad de gestión, capacidad también de sacar proyectos adelante, uno tiene más que felicitarlos, y también ponerse a disposición de que sigan mejorando su infraestructura, su calidad de vida. Bueno, en cuanto al asfalto básico del camino Puentefierro, Senador, ¿cuántos kilómetros fue lo que se está trabajando ahí en cuanto a ese asfalto? No recuerdo la cantidad exacta, son cuatro kilómetros, pero en definitiva es la cobertura desde la misma localidad hasta Payaco, lo que va paralelo a la línea del tren, y luego lo que se interna hacia el sector más poblado, el día de mañana también hay que avanzar con ese camino para poder acceder a la ruta 5, en definitiva que sea un circuito, que sea una alternativa de acceso norte a la comuna, y eso permite descongestionar y permite también a los vecinos salir directamente hacia la ruta 5, entonces son avances, son mejoras que tienen que ir avanzando en la conectividad de Futrono, perdón, de Futrono y Payaco, y digo Futrono porque me salto inmediatamente a un proyecto que es mucho más grande, que no es asfalto básico, pero es el camino a San Pedro, es un camino que tantas veces se peleó, y que le dio protagonismo, le dio una mejor calidad de vida, ahí a Lago Verde, a Purrihuín, a Santa Rosa Grande, a Santa Rosa Chica, en definitiva poder acceder a la playa San Pedro, que si bien pertenece a la Unión, pero Futrono le permitió a Payaco acceder por ese camino directamente, y esa es una obra que si bien la empresa quebró en el último momento, pero es una obra tremenda, tremenda que le cambió la vida, y lo mismo es lo que tenemos que terminar la conectividad también por Arcoíris, con Doyinco para conectar con Futrono, son dos vías fundamentales de Payaco, que la vinculan, la conectan directamente con el Lago Ranco como destino, ya sea Futrono, la Unión, pero con la zona cornillerana, y también estos otros caminos que avanzan hacia la zona norte, como lo que estamos hablando de Maywe, Puente de Fierro, porque deja a la ciudad bien conectada, deja a la ciudad con mejor acceso a distintas localidades. Correcto, bueno, sin duda un tremendo trabajo que usted también hay que reconocer, senador, ha hecho con los diferentes sectores rurales de la región, en específico acá en nuestra comuna de Payaco, lo que es el tema de APR, pero me gustaría preguntarle en otro contexto, acerca de una carta AFP, o la carta AFP, una solicitud que usted, su persona, junto a otros parlamentarios, pares de su persona, realizaron al presidente Piñera, por, en el ámbito económico, que está sufriendo, o están sufriendo diferentes familias de nuestro país, y personas, producto de la actual pandemia que estamos viviendo hoy día. ¿Qué pasa con respecto a eso? ¿Cuál es la solución que el gobierno, a su persona, podría dar, o la solicitud que ustedes hicieron al gobierno actual, al presidente específicamente? Mire, ante esta crisis que se está viviendo, principalmente lo que se denomina una crisis de liquidez, porque, en definitiva, hay menos dinero, hay menos circulante, en definitiva, como se dice en buen chileno, hay menos plata en el bolsillo, porque el comerciante no vende, el agricultor no vende su cordero, el que produjo papas no puede venderla, el restaurante no vende, no hay garzones, o sea, hay un problema claramente de falta de liquidez, de poder tener disponibilidad de recursos, para pagar las cuentas, para pagar el crédito en el banco, para poder pagar la universidad de los hijos, distintas cosas, nosotros hemos propuesto, junto a otros senadores y senadoras, que se pueda retirar un porcentaje de la plata que se tiene en las FP, un 10%, eso es una plata que es de los trabajadores, es de cada uno, y se puede permitir, de manera extraordinaria, retirar un 10%, y eso que permite generar liquidez, generar caja, generar efectivo, para que uno pueda mover la economía, pueda pagar sus deudas, y pueda también alimentarse, hay sectores, que se han visto, de la noche a la mañana, pasar de ganar 10, a ganar nada, gente que tenía un negocio, que tenía un establecimiento comercial, que tenía un transporte escolar, que tenía un colectivo, que tenía un bus, pasó a no ganar ningún peso, entonces creemos que, esta alternativa de poder retirar un 10% de las FP, es una posibilidad cierta, la plata está ahí, y esa plata es de cada uno, aquí es responsabilidad del gobierno, porque el gobierno es el que tiene que dar la autorización, nosotros como parlamentarios no proponemos, pero el decreto tiene que dictarlo el presidente, de poder retirar el 10% de los fondos de AFP, con un bono de reconocimiento, con un bono de reconocimiento, que en definitiva, cuando se recupere la economía, cuando en uno o dos años más, estemos nuevamente en marcha, se pueda reintegrar, de alguna forma, ese fondo, con un fondo de reconocimiento, por parte del propio Estado, yo creo que esa es una solución rápida, concreta, y no darnos tantas vueltas, mire que un fondo, que usted postula, que va al banco, esa sería platita fresca, para cada ciudadano, para cada persona que pueda recibirla, prácticamente, hay por lo menos 12, 13 millones de personas, que tienen AFP, que tienen una cuenta, que no se han jubilado todavía, que tú perfectamente de ahí puedes sacar, uno o dos millones, que sin lugar a duda, te van a permitir en los próximos meses, parar la olla, parar, inyectar recursos, para poder pagar, así que esperemos que la ministra del Trabajo y Previsión Social, y el presidente de la República, acojan esta propuesta, que no tiene ninguna cosa estrambótica, sino que es clara y precisa, respecto de decir, retiremos el 10%, se ha hecho en otros países, y es platita de nosotros, recordemos que, los fondos previsionales, son de los trabajadores, son de los trabajadores, en momentos de crisis, es donde hay que enfrentarlos, ¿qué saco yo con decir, voy a tener una pensión, en 10 años más, en 15 años más, yo lo que necesito, es este mes, este semestre, poder poner de plata, hemos planteado esa iniciativa, se ha sumado mucha gente, yo creo que es bueno, que también quienes nos escuchan, se pronuncen, nos manden sugerencias, o si están de acuerdo, respaldos, porque es una solución, clarita, directa, en el corto plazo. Me parece excelente, la iniciativa, la idea del senador, pero, ¿quiénes enviaron esta solicitud, el presidente, fue su persona, el senado? La senadora Rincón, el senador Lago Ferra, hay un conjunto de senadores, que se lo hemos planteado, se lo hemos planteado, y transversalmente, porque aquí, no se trata de sacarle la plata a nadie, cada uno, esa es plata de uno, uno es el cotizante, uno es el que hizo su ahorro, además esa plata es propia, y la ley establece, que esos son fondos propios, entonces lo que estamos pidiendo, permítanme utilizar, para una emergencia, porque esa plata, no la voy a usar, para ir de vacaciones, no la voy a usar, para cambiar el auto, no la voy a usar, para, no sé, comprarme ropa, la voy a usar, para pagar mis deudas, ante la crisis más grande, que hemos enfrentado, en los últimos, 80 años, entonces, es una solución, efectiva, y posible, no estamos hablando, de plata, que hay que sacarla, del Estado, o hay que sacarla, de no sé quién, es una plata, que es de todos los chilenos, y es de cada uno, particularmente, en su cuenta individual, así que, esperamos que, esta propuesta, insisto, la hemos trabajado, la revisamos, con los, con los parlamentarios, y, la pelota, la decisión, está en manos, del presidente de la república. Bueno, en alguna otra oportunidad, sin duda alguna, me gustaría que conversemos, más a fondo, un poquito acerca de esa propuesta, y los resultados, que han tenido, hasta ese instante, esperamos que sean los mejores. En otra parte, hubo una propuesta, que yo creo, que no fue, una buena decisión, en el Perú, hace aproximadamente, dos años, se permitió sacar, esos fondos, pero para, otro tipo de situaciones, cuando no había una emergencia, era cuando tú lo justificabas, si tenías una enfermedad terminal, o alguna situación, de esa naturaleza, yo en eso no estaba de acuerdo, porque para eso, hay otras redes, pero hoy día, qué crisis más grande tenemos, qué parón más grande, de la economía, estamos ante la situación, más grave, insisto, en los últimos 80, 100 años, nunca el país, y el mundo, había tenido, una solución, una crisis, de esta naturaleza, entonces, cuando hay grandes crisis, cuando hay grandes problemas, tenemos que buscar soluciones, soluciones creativas, soluciones rápidas, porque acá, no podemos decirle, y seguramente, mucha gente nos escuchará, mire, sabe que, el gobierno, va a enviar un proyecto de ley, y con ese proyecto de ley, se va a transferir plata a los bancos, se vaya y postula en el banco, con sus antecedentes, no, eso nos va a llevar cuatro meses, por lo menos, el poder tener disponibilidad, si esto se decreta, si esto se permite, es un retiro, que opera, rápido, y que opera, en las cuentas individuales, de cada uno, entonces, uno puede tener la certeza, decir, esa plata, hoy día, ante la crisis, obviamente, la voy a destinar, para pagar mis cuentas, para pagar las deudas que tengo, y con eso, tú mejoras la liquidez, que hay en el mercado, que exista, más plata en el mercado, y no se pare la economía, porque acá, si yo no pago, la cuenta en la tienda de la esquina, esa tienda no le paga al proveedor, ese proveedor, no le paga a sus trabajadores, paramos toda la línea de funcionamiento, entonces, es una medida que hay que estudiar, y que creemos que puede ir en solución efectiva de la gente, a lo largo de todo Chile. Totalmente, el senador, muy agradecido por este contacto, en nuestra mañana de canciones, y por supuesto, para nuestra edición de la teresa, le agradecemos tremendamente, y por supuesto, le invitamos, al igual que a todos, a cuidarse, en este momento. No, para ustedes, un gran abrazo, y saludar a toda la audiencia, no solo en Paiaco, sino en toda la provincia, en Ranco, y distintas comunas, así que un gran abrazo, y particularmente en Paiaco, felicitar el trabajo que está haciendo ahí la municipalidad, de solidaridad, de acopiar alimentos, de ayudar, de proteger el agro, yo creo que eso es tremendamente importante, hemos estado en línea ahí con la alcaldesa Ramona Reyes, y con su equipo, y felicitarlo, porque hay que ser solidario, y también felicitar a quienes se han metido la mano al bolsillo, a quienes están aportando desde quintales de harina, o papas, o cualquier producto. Un gran abrazo, y buenos días.